viajeros como están bienvenidos a este segundo motovlog, vi muy buenos comentarios en el primero y estoy haciendo este otro que tras de maje fue idea de uno de ustedes en los comentarios que me dijo de por qué tony no vas a las áreas revertidas a ver cómo lucen este 2024 y pues aquí estoy me encuentro en este momento en clayton pero para ponerlo un poco en contexto porque yo sé que mucha gente que ve este canal que no es de panamá sería interesante pues explicarles que son las zonas revertidas y para esto tengo que remitirme a algunos años atrás cuando en este territorio vivieron por muchos años y por muchos motivos los americanos estas áreas revertidas que se llaman hoy en días eran áreas anteriormente donde estaban bases militares de los americanos los americanos contribuyeron en la construcción del canal de panamá y luego en los años 80 fue la invasión por querer derrocar de alguna manera al jefe militar para aquel entonces el general manuel antonio noriegos y por último también hay que destacar los lazos entre estados unidos y panamá por la moneda de curso la moneda de curso que es el dólar americano y por ende tenemos que tener una relación con los americanos porque panamá no tiene banco central por ende la emisión del papel moneda viene directamente desde los estados unidos a través de diferentes instrumentos financieros como pueden ser bonos etcétera entonces la finalidad de este vídeo es mostrarles cómo luce en la actualidad algunas áreas revertidas de ciudad panamá ver si están habitadas ver si están abandonadas y mostrarles un poquito de la actualidad de esta linda ciudad a mi mano izquierda pueden ver el estilo de casas como eran las casas en ese entonces parecieran parecieran que son casas que fueron vendidas las áreas revertidas son estas áreas pues que tomó el gobierno posición y posteriormente estas casas se subastaron y personas nacionales o extranjeros residentes lograron comprar estas viviendas este sector es muy tranquilo si te gusta estar alejado del mundo al ruido este es un buen sector yo en vídeos pasados cubrir varias de estas zonas así que te invito a que las cheques para mayor información miren aquí a mano derecha también hay edificios nuevos construcciones modernas justo al lado de construcciones de la época de cuando aquí estaban las bases militares se puede observar una arquitectura bastante homogénea no estas casas con techo de madera que eran casas para albergar obviamente a militares pero también a obreros y personal que trabajó para el canal de panamá estas personas que vinieron a trabajar en el canal de panamá son muchas de las islas del caribe entre ellas barbado jamaica todas las islas inglesas algunas holandesas por eso este crisol que tenemos acá en este lindo país y pueden ver otro estilo de cómo eran las casas en ese entonces y ahora habitadas por personas vamos a ver si podemos mostrarles por acá obviamente no quiero molestar la privacidad de los vecinos del área pero para que puedan hacerse una idea de cómo es vivir en este sector y bueno por supuesto quisiera escuchar qué tal te parecen estos motoblog muchos de ustedes me comentaron que le gustaba la variedad obviamente otros dijeron que les gusta más el otro estilo les digo que voy a estar manteniendo ambos no voy a dejar de hacer el otro estilo de blogs simplemente dándole un poco de dinamismo al canal para que no se me aburran o pueden ver son casas con cochera algunos como éste de la izquierda es un kindergarten y bueno aquí a mano izquierda pueden ver el valvoa academy valvoa academy es una escuela primaria y secundaria y prestigiosa al día de hoy acá en ciudad de panamá campos de béisbol fútbol americano y en lo que se pregunten dónde comemos hay algún centro comercial plaza comercial pues aquí a mano izquierda tienen la plaza de ciudad del saber con una variedad de cocina internacional mediterránea y nacional fíjense aquí a mano derecha como eran estas casas estas casas tuvieron que haber sido como un general algún rango un poco más alto porque son casas de dos pisos versus las otras que eran de un solo piso acá en el ciudad del saber también hoy en día se albergan muchas suene muchas oficinas muchas multinacionales porque el establecerte en este sector tiene ciertos privilegios impositivos o creo que los primeros años no pagan impuestos para incentivar el emprendimiento obviamente el emprendimiento que tengas tiene que ser vinculado a temas ambientales temas de sociedad etcétera etcétera pueden montar pues cualquier cosa y gozar de estos beneficios miren qué bonito mano izquierda esta fuente yo sé que muchos por ahí que siguen mi canal son sonyans para los que no saben los sonyans fueron aquellos americanos que nacieron en el periodo de la invasión en estos sectores revertidos si tú eres o eras hijo de algún militar y naciste en este territorio tenías doble nacionalidad muchos por ahí muchos boricuas que siguen este canal que estuvieron acá en la época donde los americanos tenían sus bases recuerdan este bellísimo país con mucho cariño siempre me escriben pues aquí les estoy mostrando como luce donde ustedes vivieron alguna vez ciudad del saber city of knowledge como le dicen los americanos está pues una sucursal de cenacid detrás de este edificio está una oficina de copa airlines varios ministerios instituciones públicas ongs a mi mano derecha allá al final las esclusas de miraflores donde pasa el tráfico de los contenedores de los barcos la esclusa que conecta el pacífico con el lago gatún y posteriormente el mar caribe o el océano atlántico fíjense aquí a mano izquierda está el programa mundial de alimentos en el nariz va a la hogar de la cimenta hasta la cimenta alice de la cimenta de la cimenta Bueno, hacia este sector podemos ver algunas instalaciones que le pertenecen al Balboa Academy, este gimnasio de mano izquierda. También algunas embajadas están por este sector. Veamos el centro de convenciones de aquí de Ciudad del Saber, a mi mano derecha. Un par de minutos después. El cementerio principal es este que se encuentra enfrente mío, pueden ver ahí las lápidas. Está abierto hasta las 4 de la tarde, lamentablemente Corozal American Cemetery, dice allí. Pueden ver las lápidas, está abierto hasta las 4 de la tarde, son las 5, no vamos a poder entrar, pero lo vamos a poder ver desde estas dos cámaras que tengo. Mano izquierda, cementerio Corozal. Por allá arriba hay una estatua, creo que de un Cristo. Y parece que quiere llover, chicos. Parece que quiere llover. Otra vista del cementerio. Yo les soy bien honesto, es la primera vez que yo me meto por esta área. La verdad nunca había estado por esta área. Parque La Gloria. Miren lo bonito de este pasaje, es como un túnel de árboles. Qué bonito. Un minuto y 37 segundos después. Y bueno, antes de que comenzara a llover me encontré en Corozal. Tuve que ponerme un abrigo impermeable. Y ahora me encuentro en Albrook, que es otra zona revertida. Zona donde estaban las antiguas bases americanas. Y a mi mano derecha, el aeropuerto Marcos Ayalaver. Llamado hoy en día el aeropuerto de Albrook. Donde salen vuelos nacionales. Y un par de vuelos internacionales a Costa Rica y creo que a Honduras. Y al igual que Corozal, al igual que Clayton. Aquí también se encuentran muchas organizaciones, ONG, ministerios y entidades gubernamentales. Al igual que almacenes. Y bueno, aquí en Albrook las casas son parecidas a las que hemos visto ya en Corozal y Clayton. Casa como pintada diferente un poco, color gris. Algunas las modernizan un poco. Si no tienen que ir a la ciudad por ningún motivo, pues aquí sería ideal vivir. Porque tienen supermercados cerca, parques, escuelas. Realmente los americanos entiendo por qué extrañan mucho este país. Porque realmente vivían como reyes acá, ¿no? Clima acogedor, muy bueno. Para los curiosos inversionistas. Yo sé que tengo ahí unos cuantos que me ven que siempre andan preguntando precios de vivienda, alquileres. Estuve averiguando por acá en los portales, compra alquiler y encuentra 24. Estas casas no son muy baratas que digamos, ¿no? Creo que rondan desde los 350 mil dólares. Obviamente mientras más remodelada esté, más moderna, el precio se incrementa. Este es St. Mary's School. St. Mary's School. Aquí iglesia ortodoxa rusa. Los amigos rusos aquí tienen la iglesia ortodoxa para ustedes. Recuerda también, si te gustan estos videos, puedes darle al botón de supertanks, supergracias. Puedes hacer donativos de 2 dólares hasta 500 dólares. Depende de lo que tu bolsillo y tu corazón te permita. Recuerden que nosotros, acá los youtubers, somos producciones independientes. Donde ponemos de nuestro tiempo, de nuestro dinero para los equipos, de nuestro tiempo para la edición, creatividad, tantas cosas. Fíjense, esta casa se vende, muy interesado. Como les decía, YouTube está premiando todos los videos que sean más largos de 10 minutos. Los posiciona en vitrinas más interesantes, para que nos vean más personas. Así que bueno, espero que no se me aburran. Por eso también darle un poco de dinamismo a los videos. Aquí dice, Embassy Village. De este sector si puedo observar como un mayor modernismo. Son edificios recién construidos. Embassy Village. Ah, y hasta aquí trae, hasta aquí llega la carretera. Obviamente esto es residencia privada. Aquí lo veo. Son apartamentos. También para el que no quiera vivir en casa. También hay bolsones de apartamentos por aquí. A ver, quiero ver en los comentarios a todos los Sonians. Todos los americanos que vivieron esa época cuando estuvieron las bases militares aquí. Que se manifiesten en los comentarios. Cuéntenos anécdotas bonitas que vivieron mientras estuvieron acá en esta linda tierra de Panamá. Siempre disfruto mucho leerlos. Hay muchos de ustedes que echan un cuento bastante interesante. Instituto Ateneo. Creo que algo que ver con la comunidad griega. Que es una comunidad bastante grande, ¿no? Aquí en mano izquierda pueden ver. Otra infraestructura moderna. Edificios, apartamentos. Locales comerciales. Ahí se alquilan para los interesados. Ahí pueden ver el número. Pero... Como les decía, las zonas revertidas no están tan lejos de la ciudad. Como unos 15 kilómetros. 15 minutos sin tráfico. Así que si te gusta vivir en una zona residencial. Y que donde vivas no haya ruido. Hay urbanismo. Puedes pasear tus mascotas. Trotar. Respirar aire puro. Pero... No alejarte de la ciudad. Creo que este es un buen sector para vivir. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado este segundo motovlog. Déjenme abajo en los comentarios sus opiniones. Y como lo digo todas las semanas. Recuerda de suscribirte al canal. Cuando te suscribas al lado. Hay una campanita. Esa campanita por favor. Hazle click. Para que cada vez que yo suba contenido. YouTube te informe. Que he subido un nuevo video. Te puedas enterar. Lo puedes ver. Y también. Acuérdate. Siempre de. Compartir este contenido con tus familiares amigos. Y bueno. Está el botón de supertanks. Todo el dinero recabado. Será usado para la producción de estos videos. Así que bueno. Nos vemos en una próxima. Y los dejo con estas últimas imágenes. De este bonito sector de algo. Todo el dinero. Todo el dinero. Aquí viene y lauba. Y lo que nos dona. Y por favor. Solo un poco. Y es del bonitosee. Lo que puedes ver. Y es que lo has hecho. Y es que lo que puedes encontrar. Y es un buen dinero. Y lo que puedes encontrar. Un poco más. Lo que puedes encontrar. Un poco más. Lo que te preocupes. Y es que en este último tiempo.